Yo lo vi, viajaba solo, cabalgaba con la muerte, iba a vengar su familia En verdad un hombre sin suerte, yo se bien que hay gente mala Mis ojos lo presenciaron, por no poder apresarlo, su familia le mataron Un chamaco de diez años, quiso salir a avisarle, lo atribillaron a tiros Como si fuera un maleante Cuando llegó a Cartagena, fue a mirar al comandante Mi nombre es Román Iriarte, supe que ayer fue a buscarme Pase usted señor Iriarte, ¿en qué podemos servirle? Usted ya no sirve a nadie, porque ahorita va a morirse Le dio dieciocho balazos, y así le arrancó la vida Luego mató tres agentes, al entrar en Barranquilla Y a Román también murió, su pistola enmudeció Pero murió muy sonriente, y a su familia vengo